Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a contestar la página 37 del libro de detectives matemáticos de sexto grado que equivale a la práctica número 28 y que se llama volumen. Para poder hacer esto simplemente vamos a recordar la definición de volumen. Vamos a apoyarnos de esta imagen, el volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa y por este motivo en este curso y en muchos ejercicios matemáticos el volumen se calculará con ayuda de cubos o ortoedros que son estos cubitos que ven aquí. Para hallar el volumen de un ortoedro o un cubo se toma como unidad de medida un cubito y se cuenta el número de cubitos de cada cuerpo. Es decir, si tú quieres saber el volumen de esta figura cuentas los cubitos. Regularmente en casi todos los libros los trabajan como unidades cúbicas o también le dicen centímetros cúbicos porque cada lado lo ejemplifican como que cada lado del cubito mide un centímetro, por eso lo trabajamos así. Quise ponerte este ejemplo para que vieras cómo es que consideran este rectángulo, más bien este cuerpo geométrico porque tiene volumen, contando los cubitos. Entonces ellos deducen que al contar 1, 2, 3 por 4, que es la figura, están contando los cubitos de un lado y como tiene una capa de este lado y otra capa de este lado, eso quiere decir que tiene un volumen de 24. Aquí por ejemplo 2 por 2 es 4, eso quiere decir que tiene 4 aquí pero otros 4 acá, por lo tanto son 8. Es como si estuvieras trabajando con legos y tuvieras que contar la cantidad de legos que tiene una figura que tú estás armando. Muy bien, ahora que esto quedó claro nos podemos ir a los ejercicios. Considerando lo que mencionamos acerca del volumen y qué es el espacio que ocupa algo, vamos a hacer este ejercicio. 1, responde con base en el texto. Frida juega con dados del mismo tamaño, con un volumen de un centímetro cúbico, que era lo que yo te mencionaba, y construyó los 7 arreglos que se muestran enseguida, es decir, construyó estas figuritas con los dados. El 2 lo construyó uniendo un cubo al arreglo 1, el 4 lo construyó uniendo un cubo al arreglo 3 y el 7 lo formó uniendo dos arreglos iguales al 6. Entonces fueron sumando cubitos o daditos. Lo que vamos a hacer es que debes de recordar que cada uno de estos daditos es un centímetro cúbico. Lo que vas a hacer es, dice, escribe el volumen, qué vamos a hacer, lo que te explicaba la imagen anterior, contar los dados que lo conforman, que son centímetros cúbicos. Como puedes ver aquí es 1, 2, 3, por lo tanto el volumen de esta figura son 3 centímetros cúbicos. Recuerda que si no escribes el valor que está en chiquito, no se está contando como volumen. 3 centímetros y 3 centímetros cúbicos no es lo mismo, centímetros son medidas de longitud y en esta ocasión estamos midiendo volumen. Muy bien, ahora con el 2. ¿Cuántos dados miras aquí? Recuerda que tienes que tener cuidado porque si este dado está aquí arriba significa que hay un dado en la parte inferior, entonces serían 1, 2, 3 y el que no podemos ver. Tienes que usar mucho tu imaginación, entonces serían 4 centímetros cúbicos. Aquí, recuerda que simplemente a este le agregó un dado al final, por lo tanto, ¿cuántos serían? Exactamente, 5. 1, 2, 3, 4 y el que no se ve, 5. Me brinqué el 3, en el 3 tenemos 3 abajo y 1 arriba, por lo tanto, 4 centímetros cúbicos. En este tenemos otro acomodo, pero es exactamente lo mismo, cuenta los dados que lo conforman, imagínalo en tu cabeza, tiene 4 centímetros cúbicos. ¿Te fijas cómo es que ambos tienen 4? Simplemente varía el orden, es porque tú debes de imaginar los dados y saber cuántos estás usando. En este caso, cuántos habría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 centímetros cúbicos. Fíjate aquí, es importante que observes con cuidado, porque si te das cuenta, este, la construcción o el arreglo número 6 está formado por esta como U, pero aquí, si ves, está doble. Ese quiere decir que si en el 6 tú tenías 8 centímetros cúbicos al estar doble, una de este lado y una atrás, ¿cuántos habría? Exactamente, lo doble, 16 centímetros cúbicos. Ahora nos vamos a los problemas que conllevan esta información. Frida dice que con 3 de los arreglos puede construir uno nuevo con volumen de 13 centímetros. Escribe si esto es posible y de ser así, ¿cuáles serían los 3 arreglos? Muy bien, versión fácil. ¿Cuáles de estos 3 arreglos te suman 13? Tienes que estar sumando, por ejemplo, 3 más 4 más 5, 3 más 4 más 4, hasta que tú encuentres los que te den 13. Muy bien, ya tienes alguna respuesta, puedes pausar el vídeo para intentar descubrirlo, es algo muy sencillo. Bueno, la respuesta es que sí, se puede con el arreglo 2, el 3 y el 4. El 2, que son 4, más el 3, que son otros 4, llevamos 8, y el 4, que son 5. Entonces, 8 más 5 te da 13. Al haberlo sumado, pues efectivamente puedes formar una figura con este, con este y con este, que de 13 centímetros. Comenta si encontraste alguna otra. Muy bien, C. ¿Qué arreglos unirías para construir una estructura de 24 centímetros? Ojo con esta pregunta. Yo aquí voy a escribir una respuesta, pero puede que encuentres alguna otra que de 24. El punto es que tú sumes los centímetros cúbicos, es decir, los dados, hasta que encuentres algún arreglo en el que puedas sumar y que te dé 24. Yo te voy a dar un ejemplo, pero tú puedes encontrar otro. Te recomiendo que pauses el vídeo, trates de hacer sumas mentales y encuentres la que dé 24. Anota los números negros de las figuras que sumaste. Muy bien, la respuesta aquí tiene RM porque es una respuesta abierta, eso es decir, que puede variar, puedes encontrar a lo mejor algún otro. Yo elegí el 7, el 4 y el 1. El 7 que son 16 más el 4 que son 5 y ahí ya tenemos 20 y el 1 que tiene 3. Perdón, 16 y 5 son 21 y el que me faltaba ya son... ya son los 24 que yo necesitaba, porque son 16, 5 y el 3 que son 24. Muy bien, recuerda, puedes encontrar algún otro. Como puedes ver, también puede ocurrir que digas el 7 y el 6 porque aquí no te dijo qué cantidad de arreglos, entonces puedes sumar el 7 y el 6 y hacer otra respuesta. Podría ser el 7 y el 6. Puedes encontrar algún otro, déjala en los comentarios para que los demás tengan otras opciones. Muy bien, nos vamos al inciso D. Escribe el número de caras visibles que tiene cada arreglo. Ahora, si recuerdas que aquí yo te explicaba que había un dado que tú no podías ver, bueno, este problema tiene que ver con eso, con que escribas las caras que tú sí puedes ver. Por ejemplo, en el arreglo 2 vamos a contar las caras que alcanzas a ver. En este se alcanzan a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué otros se alcanzan a ver según tú? Muy bien, considerando la indicación, yo aquí leo que dice visibles, es decir, que las alcanzamos a ver, entonces yo por eso conté las caras que yo percibía por la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Pero qué pasa? Que dentro del ejercicio a nosotros nos están poniendo las caras que tiene en total nuestra figura, es decir, 18, porque si tú te das cuenta cada cubito, cada dado tiene 2, 4, 5, 6, 6 caras, entonces por 3, 18, nos están dando el total. De esta forma yo estoy escribiendo ambas respuestas, porque todo depende de cómo lo quieras tú percibir. La negra es la de caras que se alcanzan a ver, la rosa es las caras que tienen total el arreglo. Esto depende de cómo te lo haya pedido tu maestra o de cómo se pueda percibir esta respuesta. Entonces tú puedes dejar las dos. En el arreglo 3, en el arreglo 3, que es este que está aquí, si consideramos la respuesta que yo decía de visibles serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Pero si nosotros consideramos las visibles, entonces tendríamos, perdón, consideramos todas las caras. Recuerda que cada dadito tiene 6, 6. ¿Cómo le haríamos entonces? Me vas a decir, maestra, pues 9, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo importante. Ellos están hablando de visibles, percibiéndolos no desde el lado de verlos, sino si tú lo tuvieras en tu mano físicamente, ¿cuáles sí podrías tocar? No sé si me doy a entender un poquito con eso, pero mire, vamos con el arreglo 3. Si tú tuvieras estos dados en tu mano pegados, ¿cuáles son los que podrías tocar? Como puedes ver, el lado de este dado que está pegado al de acá no lo podrías tocar o no lo podrías ver porque están pegados. Entonces ellos aquí, en las respuestas rosas, lo que están haciendo es decirte cuáles podrías ver, pero no en la figura que estás viendo físicamente plana, por decirlo así, en la imagen, sino si tú la vieras de verdad en tu mano. Eso sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son las que miro en esta imagen, las negras, pero cabe destacar que aquí, si yo tuviera esta figura también podría ver la de este lado, que sería 10, 11 la de este lado, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por lo tanto, yo aquí podría ver 18. Las respuestas dependen del contexto en el que lo estés considerando la indicación. Vamos con el último, es el arreglo 5. Por vista, así como está aquí miro 8, pero recuerda que aquí están hablando de las que tú podrías ver o tocar si tuvieras esta figura en tu mano. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de este lado, 9, 10, 11, 12 las de abajo y las 4 del otro lado. Eso quiere decir 16 caras. Entonces, yo te recomendaría que dejaras las respuestas rosas, pero que si en algún momento la maestra pregunta o explica o la persona que te está revisando, expliques lo que te menciono, que puede percibirse desde las caras que tú estás viendo físicamente o desde las caras que tú podrías ver si tuvieras esto de manera física, es decir, de manera real. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Si Frida forra con papel esos tres arreglos necesitará la misma cantidad de papel para los tres, explica tu respuesta. Antes de que yo te explique, verifica los tres arreglos y trata de escribir una respuesta en la que tú escribas por qué crees tú que necesitaría o no la misma cantidad de papel. Luego puedes verificarlo con la mía. Recuerda que debe de estar escrito con tus propias palabras. Bueno, recuerda que tenemos el arreglo 2, que es este, el arreglo 3 y el arreglo 5. No sé si alguna vez hayas tratado de forrar un regalo, pero entre más caras tenga, es más difícil porque tienes que estar haciendo más dobleces de papel y gastas más papel. Yo siento que un arreglo o un regalo en una caja cuadrada es mucho más fácil de forrar que estar haciendo pedacitos o con caras que tengas que hacer dobleces. Por lo tanto, mi respuesta va por ese lado. Necesitará menos papel para el arreglo 5 porque tiene menos caras visibles que los otros dos. Si te fijas, el arreglo 5 tiene 16 caras visibles y los otros tienen 18. Por lo tanto, va a ocupar menos papel en este. Recuerda que tú puedes explicarlo de otra manera, con los dobleces o explicar por qué crees tú que ese sería el menor o mayor. Muy bien, vamos acá. Frida dice que se puede construir una pieza como la siguiente figura, uniendo varias veces uno de los siete arreglos. O sea, ella dice que tú puedes armar esto considerando estos, usando estos. Si incluso yo te invito a que si tienes legos o algo lo trates de hacer. Pongas estas figuras y luego trates de armar una como esta. ¿Cuáles arreglos crees tú que serían los más sencillos? Se puede hacer con varios, pero cabe destacar que te están diciendo que cuál, con cuál sería lo más fácil que tú lo hicieras. Mira muy bien la figura. ¿Con cuál de los siete arreglos se puede construir esta pieza? Considerando que dice que aquí dice uniendo la misma figura varias veces, porque si usas esta vas a tener que usar esta misma varias veces. Muy bien, yo te voy a decir lo que yo percibí. Desde mi punto de vista me voy a ir por la manera más sencilla de hacerlo, que es con el arreglo número 5, que es el que tiene este cuadrito, ya que es más fácil pegarlo para simplemente armar. Por ejemplo, aquí estaría un juego de este, otro juego de este lado y así sucesivamente. ¿Cuántas veces debe repetirse ese arreglo para construir la pieza? Recordemos que nuestro arreglo está conformado por cuatro dados. Entonces, cada vez que haya cuatro dados yo tengo una figura. Aquí, por ejemplo, tengo una 1, 2, 3, 4 y recuerda que conlleva un cuadrito, entonces este ya va ahí. Aquí hay otro 4, entonces en cada fila yo tengo 8 cuadros, 8 cuadritos. Aquí, cada vez que hay una fila, porque este nada más está formado por una fila, yo tengo 8. Entonces, 8 más 8, más 8, más 8, más 8, más 8, más 8 y más 8. Eso quiere decir que voy a multiplicar lo que yo necesito. 1, 2, 3, 4, porque están dobles, 5, 6, 7, 8, ¿correcto? ¿Vamos bien? 9, 10. Bien, entonces, ¿cuántos cuadritos necesitaríamos? 16 veces, porque te acuerdas que te dije que eran 8, por 2, porque están arriba y abajo, exactamente 16 veces. Ahora, ¿cuál es el volumen de esa pieza? Pues si tú sabes que necesitas 16 veces este y este está conformado por 4, pues hay que hacer una multiplicación de 16 por 4. Muy bien, la respuesta sería 64 centímetros cúbicos, que no se te olvide escribir la especie. ¿Cómo lo hice? Pues considerando o contando los cuadritos. Si tienes dudas, lo puedes hacer contando uno por uno. Recuerda que tienes que considerar los que no se alcanzan a percibir. Muy bien, espero que el video te haya servido. No olvides dejarnos tu like. Recuerda que este material no me pertenece, sino que es de Editorial Santillana. Yo simplemente lo empleo para explicarte cómo contestarlo. Nos vemos la siguiente vez. Adiós.